Y vamos a tratar de entender por qué existe este margen de error, por qué existe un tiempo de recupero necesario que siempre hay en todos los censos y sobre todo le vamos a contar a usted, si no fue censado, qué tiene que hacer para que cuente en ese número final de tantos millones que vamos a hacer a partir de hoy. Así es, y para eso sumamos a los protagonistas, los funcionarios que van a ir respondiendo punto por punto. Le agradecemos por el despertador temprano al director de estadísticas y censos, a Daniel Ortega por la comunicación con la Riva Córdoba. Tenemos varias preguntas, vamos a ir de a poquito, porque es una de las claves del día. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Dormiste, Daniel, o no? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. ¿Dormiste algo o no? ¿O todavía estás esperando los números? Poco, poco. Fue una jornada larga, así que poco de descanso. Bueno, la primera pregunta es, ¿en qué momento vamos a tener esa primera estimación? Se creía que anoche quizás había algún dato, pero ¿cuándo va a estar? Bueno, la primera estimación que INDEC quiere difundir es el dato provisorio de cuánto somos a nivel país. Claramente no es como las elecciones que uno puede ir teniendo, se van cargando mesas y uno tiene un avance, sino que el dato de población tiene que estar consolidado a nivel nacional. Los censistas en general salieron con un aplicativo en el celular que justamente lo que buscaba era acelerar el proceso de lo que antes eran planillas resumen en papel. Claramente no se pudo en todo el territorio de la provincia, ya lo sabemos de antemano, ni en todo el país, que el 100% de los censistas tuviesen el aplicativo de celular, ya sea por cuestiones de conectividad o por cuestiones de seguridad también. Entonces, el 75% de las viviendas fue informada de forma automática al sistema de INDEC y el otro 25% se hace a través de países resumen que estaban mandando desde las escuelas a última hora anoche y eso tiene que consolidar por INDEC. Una vez que lo consolide, va a publicar ellos el total nacional. Por provincia será recién, me imagino, acá un mes cuando realmente esté terminado la semana esta de recupero y supervisión y esté consolidado nuevamente. ¿Y se habló de alguna hora estimativa para ese resultado a nivel nacional? La verdad que lo desconocemos porque era decisión, digamos, de las autoridades de INDEC cuando ya terminan de recibir todo el país la información. En Córdoba, Daniel, ¿hay un estimativo de cuántas viviendas quedaron sin censar, cuántas no pudieron recibir a los censistas por distintas razones? Todavía no tenemos un número claro porque justamente a partir de que se termina esta transmisión a INDEC, sobre todo lo que no se hizo a través del aplicativo de celular, vamos a tener exactamente el dato que se terminó de relevar en Córdoba y por otro lado estamos pasando el limpio lo que ya tenemos identificado como crecimientos extraordinarios que ya estaban planificados para esta semana de abordar y los pequeños baches que han quedado, que en todo cienso sucede porque estamos hablando de 59.000 personas donde el error humano es posible y por supuesto que aquellos hogares o que fueron salteados o que no lograron, digamos, coincidir con el censista por diferentes razones y tuvieron que esperar todo el día es una molestia la jornada censal. Estamos hablando de que se pasó por 1.800.000 viviendas y siempre tenemos un margen del 1 o 2% que eso en ese total es un montón, son 30.000, 40.000 viviendas que siempre quedan por diferentes factores porque justamente son 59.000 personas en territorio y el error humano por supuesto que es pausible. Daniel... Entendemos la molestia de aquellos que no fueron censados y iban a ser censados esta semana. Bueno, sobre eso vamos a explicar un poquito en detalle qué hacer si no fuiste censado, qué tienen que hacer las personas que el censista no pasó por su casa. Bien, está centralizado a nivel nacional, está el 0800, que es 0800 345 2022 y el correo del censo donde se puede reportar y automáticamente desde el INDEX se deriva a cada provincia para ir tomando nota y acción. Por otro lado, va a estar un equipo de trabajo en territorio haciendo supervisión y relevando, por lo cual puede llegar a ver en la calle y avisarle, digamos, al equipo de trabajo que va a estar identificado y si no, reportarlo al correo electrónico o al 0800 INDEX para que nos vayan avisando y vamos a estar toda la semana trabajando en eso. Daniel, ¿significa que hoy hay gente que puede recibir a un censista en su casa? ¿Eso puede suceder durante el día de hoy o en los días siguientes? Ya no son censistas los que están trabajando, sino son lo que se llaman los asistentes de jefe de fracción. Eran las personas que estaban en las escuelas asistiendo a lo creativo y informando a través del aplicativo. Ese equipo, que es un equipo de aproximadamente 2.000 personas, van a seguir trabajando y es posible que se quieran comunicar con la vivienda y van a estar haciendo supervisión. No solo van a estar yendo a los lugares, digamos, que se vayan denunciando, sino que van a estar recorriendo el territorio y consultando si en diferentes cuadras va a ser tipo un muestreo para ver si pasó el censista o no. Por otro lado, nosotros en Capital tuvimos una acción coordinada, aprovechamos el nivel de tecnología y planificación que tiene la policía de provincia y estuvimos haciendo a través del operativo de seguridad un seguimiento también. Nosotros, a través del seguimiento que hace la policía, que tuvimos 1.300 cámaras disponibles para hacer el seguimiento de los censistas y poder monitorear también para garantizar la seguridad de los censistas, se pudo corroborar al menos el 99% de lo que estaban trabajando, por lo cual no hubo, por decirlo así, baches en Ciudad de Córdoba, sino que hay que corregir estos pequeños errores que siempre suceden en todos los censos por la magnitud que tienen. Nos vamos a quedar justo con ese mensaje que tenemos en pantalla. Si ya habías completado el censo digital, por más que no hayas recibido la visita del censista, ya estás censado. Esa persona que no recibió al censista, pero hizo el censo digital, ¿no tiene que hacer ningún otro trámite? Sus datos ya están cargados. Sí, sí, no va a ser necesario. Eso determinó INDEC en la jornada de ayer, porque a medida que iban ingresando las corroboraciones de censos digitales, se vio que no había prácticamente margen de error. Este, como era el primer censo que se aplicaba el censo digital justamente, era necesario, y yo festejo esa decisión, de hacer los dos operativos, por ejemplo así, el digital y el tradicional, para corroborar, porque teníamos que estar seguros que funcionó bien el censo digital. No solo no sabíamos cuál iba a ser el porcentaje final de uso del censo digital, sino corroborar que la gente haya marcado bien la vivienda, que estuviese bien declarado, y todo lo que fue ingresando prácticamente no tuvo margen de error, ya que coincidía con la dirección a la que el censista tomaba el certificado, por lo cual ya INDEC consideró que es, se puede tomar, digamos, el censo digital, que no fue corroborado como válido en estos casos, porque fue muy bien utilizado, la verdad. Claro. Daniel, el balance final entonces es positivo, estos pequeños errores se intentarán salvar ahora en este tiempo que queda. No te voy a decir que te sumes al pro de que hicimos nosotros y que nos tienes un número estimativo, porque sé que no podés, pero nos quedamos a la espera de ese número que todos queremos saber, ojalá que llegue hoy. Sí, sí, por supuesto. Nosotros trabajamos, luego de cada censo, en hacer lo que se llaman las proyecciones de población para los próximos años, porque claramente entre censo y censo hay que seguir haciendo muchas estadísticas, y todas las provincias tienen que tener un denominador oficial de población, porque hay muchísimos insumos, tasas, indicadores que tienen que tener la población como denominador, por lo cual eso se consenso a nivel nacional y son las que se utilizan oficialmente. Y lo que sí les puedo anticipar, digamos que por cuestiones demográficas, si nos paramos allá en el 2010, cuando se hizo el último censo, y pensábamos en el 2022, hubiéseme dicho que habría aproximadamente 3,8 millones de personas en la provincia. Pero a partir del 2015 sucedió que empezó a bajar la natalidad, empezó a bajar los nacimientos. Y a su vez tenemos la mortalidad diferenciada por COVID, por lo cual tenemos la estimación que al menos vamos a tener 150.000 personas menos que hubiésemos pensado allá en el 2010. Así que eso ya lo sabemos muy bien, ahora vamos a ver también el efecto que no es fácil de estimar, que es cuánta gente se mudó a Córdoba y cuánta gente se fue de Córdoba. Exacto, claro, con una pandemia en el medio. Muy interesante. Vamos a esperar esos números para analizarlos entonces. Gracias, Daniel. Buen día. Por favor, un gusto a disposición. Gracias. Bueno, vamos a repasar estos datos claves para que usted se levante con la información. ¿Qué pasa si no recibiste la visita de tu censista o no habías completado el censo digital? Esto es muy clave. Si no recibiste la visita del censista y tampoco completaste el censo digital, hay habilitado un 0800. Es un modo telefónico para llamar. Y tengan paciencia, obvio. 0800 345 2022. Y también habilitaron un mail, que me parece una opción fácil y cómoda también, censo.indec.gov.ar. Y tiene que decir, en el asunto no fui censado o censada, el nombre, la provincia, el partido, el departamento de la comuna, la localidad, la calle, el número piso, el departamento, el email y el teléfono. Esta es info de servicio. Y además es una de las preguntas que más ha crecido Google en las últimas 24 horas en Argentina. Lo que dije más recién, si ya habías completado el censo digital, aunque no hayas recibido la visita del censista, tus datos cuentan. Tus datos ya están cargados y no tenés que hacer ningún trámite posterior. Completaste el censo digital, no pasó el censista, tus datos ya están dentro del censo que se realizó en el día de ayer. Cada uno de los 66.000 jefes o jefas de radio de todo el país tiene registro de las viviendas. Es lo que explicaba recién Daniel. Por lo tanto, en la semana de supervisión, los 18.000 asistentes de jefes y jefas de fracción convocados hace dos meses para este fin censarán estas viviendas. Exactamente. Bueno, obviamente hay un cronograma de fechas importantes y que se viene también en esta pizarra de servicio en Arriba Córdoba. Me gusta la boca de urna. Bueno, hoy estamos esperando, no se sabe la hora, pero que esté esta primera estimación, este número, solo a nivel nacional, es el único número que vamos a poder conocer. Después hay que esperar por lo menos dos o tres meses que se empiecen a procesar el resto de los datos para conocer, por ejemplo, en Córdoba, cuántos somos en la provincia, qué localidades crecieron, cuáles se mantuvieron, cuáles, por ejemplo, pasaron a ser ciudad. Entre uno y tres meses va a haber que esperar para conocer la cantidad de habitantes definitiva y algunos datos sobre el sexo y la residencia. Y hay que esperar aproximadamente ocho meses para tener el dato definitivo. Y un año y medio para la totalidad del censo procesado, para que todos los datos que se recolectaron en el día de ayer puedan ser analizados de diferente manera y a partir de ahí tomar decisiones, que es lo más importante de un censo. Ayer las autoridades nacionales habían dicho que ya había un 70% de datos cargados. Después de todo esto hay que analizar y, por supuesto, ponerse al día con estos reclamos que si bien son aislados y menores, en la proporción es muchísima cantidad de gente. Dentro de eso lo que decía el funcionario.